Me vuelvo tan loca por ti, me buscó, te escondes de ti, intento llamar tu atención. Me evitas rechardas mi amor, te he buscado por el cielo y por la tierra, te he buscado entre la gente sin parar. Si existes pero no logro perderte, perderte, me despierto, es un sueño, tú te vas. Más vuelve el corazón, si existes pero no te encuentro, ya no como de bonitín, solo duermo. Más vuelve el corazón, que no sea solo su orgullo. Más vuelve el corazón, que no sea solo su orgullo. Me he buscado por el cielo y por la tierra, he buscado entre la gente sin parar. Más vuelve el corazón, si existes pero no logro perderte, me despierto, es un sueño, tú te vas. Más vuelve el corazón, vuelve el corazón, vuelve el corazón, que no sea solo un sueño. Más vuelve el corazón, que no sea como un sueño es un sueño, tú te vas. Más vuelve el corazón, que no sea solo un sueño, tú te vas. Buenas noches